¡Preparate la puta que te repario! Gente, no sé si esto supera la vez que Tom Morello le dio RTE al vídeo de los Fernández, pero uff, ¿qué está pasando con el lore? Se está expandiendo demasiado, ya es mucho. Y mucha gente me pregunta ¿de dónde salió el audio? ¿Es real? Y, o sea, son preguntas lógicas, es como una joyita oculta de internet de la TODOGT, no sé por qué nos hizo viral antes. Así que mi idea para este vídeo es contar la historia que yo sé de los viernes de la jungla, tipo, desde que sale la publicidad hasta que llega el Rubius, así dejamos morir al meme, por favor, no aguanto más. ¿Y dónde están esas radios modernas? ¿Qué pasa con esa música que nace tan bien? ¡Preparate la puta que te repario! Digamos que este temprano. Los viernes de la jungla serán a TODOGT, 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 TOGT, TOGT, doGT, Para vivir una noche, Con las mejores putas de la zona, No te la puedes perder, hijo de ranil, Porque si no estás así, Ándate a la concha de la lola. Te esperamos para que vivas, Una noche, De la puta madre, Da madre, En la jungla, Ah, me olvidaba Y traía la puta de tu hermana Ah, ah, a ver, a ver Sí, gente, este es el único registro Que pude encontrar en YouTube Del audio de los Viernes de la Jungla Esto grabado con una papa Con una calculadora De esa época, de 2007, no tiene nada Tipo ningún comentario Todos los comentarios son de ahora, de a todo gente Y está subido por Gordulón Que también tiene otros videos Que yo creo que dan para meme O sea, no vi todos Pero lo que vi, da demasiado para meme Vaya, vaya Hoy conocí un oso y me desperté arriba de un rosal Y vi el amanecer, que día tan loco que esperaba Luego a las doce Me fui a almorzar y me fui a la escuela La, la, la El ojo Ahí está Prepárate para entrar en mi cuerpo Sol y más roto Boludo, que onda estos videos Porque nadie los vio antes Parecen los drogones de Transpotting Pero versión La Pampa Bueno, gente La jungla es Porque todavía existe Una especie de Boliche Paréntesis Antro terrible Que está en Córdoba No esperaba menos La verdad En redes siguen estando más o menos activos Publicando Shitpost No intencional Y lo que parece Es que en esa época En esos antros Se usaba Ese tipo de publicidad Tipo Re sacada Puteándolo Loco Porque también hay una publicidad Que es mucho más conocida Que es la del bosque Un boliche del conurbano Que haces pelotudo de mierda Ahí embolado como un conchudo Si querés pasarla bien pelotudo Este sábado Vení al bosque La re concha de tu madre La vas a pasar re bomba Todas putas Todos putos Y la mejor música Que pone el boludo del pino No seas conchudo La re concha de tu madre A mi me gusta mucho más La de la jungla Por el locutor Es tipo el sumer bosque Versus la boomer jungla Preparate la puta que te repario Porque los viernes de la jungla Serán a todo jefe Todo gente Todo gente En Instagram Una cuenta de shitpost Sonica.posteo Encontró el audio En un grupo de Whatsapp Y lo subió Con el club Penguin Dance O sea El mismo video que subí yo A mi me lo compartieron Y dije No amigo Está buenardo Lo tengo que poner en un video Así que Lo que hice fue como Remasterizarlo Para Youtube El video de fondo Lo puse en HD O sea Puse el video original Y al audio Le recorté una parte Que tenía entre medio De gemidos Que me parecía demasiado No sé No me gustaba Era como demasiado sacado ya Esa intro Que era para un video De Mika Suárez La recorté Y la subí por separado O sea Otro video Con solo Esa parte A partir de ahí Lo empezaron a subir En otras redes Twitter Instagram Reddit Y empezaron a hacer Y empezaron a hacer Con el audio Versiones Tipo distintas Con otro fondo Pero ahí Hay versiones Que son demasiado buenas Como por ejemplo El a todo gente Película muda Esto se empezó De la jungla Serán a todo Jete Prepárate La puta Que te parió Prepárate La puta Que te parió Porque los viernes De la jungla Serán a todo Jete YouTube también Lo empezó A recomendar A Estados Unidos No sé por qué Porque YouTube Porque funciona bien Como siempre Hasta que al final Llegó a España No te la puedes perder Hijo de Ramil Porque si no Estás así Andate la concha De la lora Te esperamos Para que vivas Una noche ¿Sí? Se podría mejorar Se podría mejorar Sí El mismísimo Orzlock Editó Un a todo Jete Del Rubius Y después Al Rubius Se lo robó Y lo puso En Twitter No 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 Aguantadme Que lo mato Aguantadme Que lo mato Aguantadme Que lo mato Aguantadme Que lo mato Aguantadme Me da igual Cuántos suscriptores Tenga Aguantadme Que lo mato Es que no podría ser 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 Es que me lo dice Si no me lo creo Me lo cuentas Si no me lo creo Tío Gente Y no solo Llegó a España Llegó a Karmaland Es demasiado Es demasiado Gente Preparate La puta Que te reparió Que has dicho De mi madre Hijo de puta Bendita Latinoamérica Estamos libres De coronavirus Preparate Preparate Quiero contratar Por favor Te lo pido Por la yaya Escribime Que le hacemos Un spam Masivo Entre todos Así lo ve Gente de verdad Estoy demasiado Orgulloso Del meme Verso Tipo No se como se puede Expandir mas Esto El rubius Vio a todo Vio a todo Vio a todo Jete Entienden Es fuertísimo Y bueno Gente a ver El meme Tuvo un resurgir Ahora que lo vi El rubius Pero ya venía Quemadísimo La verdad Tipo Hace 3 semanas Que no paro De escuchar Preparate Y la puta Que te repario Y me va a dar Un ACV En serio No puedo más Basta Basta Así que por mi parte Con este video Dejo morir El a todo Jete No se olviden De seguirme en Instagram Y en Twitter Que estoy todo el tiempo Y nos veremos En los directos De madrugada Si es que la yaya No revive A bueno Adiós Máster